La Policía Federal PF reportó la captura en Nayarit de Federico González Medina, el LICO, identificado como uno de los líderes de los Caballeros Templarios y ligado con al menos 35 homicidios y el desembarco de cocaína procedente de Sudamérica. El LICO operaba principalmente en el municipio de Áquila, Michoacán. Al momento de su detención portaba una identificación aparentemente apócrifa a nombre de Raúl Ochoa. Mediante trabajos de inteligencia se pudo determinar que este sujeto probablemente controlaba desembarques de droga en la costa del Pacífico proveniente de Sudamérica, apuntó la dependencia en un comunicado. De acuerdo con fuentes oficiales, será trasladado por la Policía Federal a un penal de alta seguridad en Sinaloa. Desde el 2002, autoridades estatales advirtieron que Áquila, situado junto a aguas del Océano Pacífico, era utilizado como punto de desembarque de cargamentos de cocaína procedentes de Centro y Sudamérica. En una labor de inteligencia que duró varios meses, la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, cumplimentó una orden de aprehensión contra Federico N., presumiblemente uno de los líderes de un grupo delictivo que opera en la entidad Michoacáana ha vinculado con secuestros, extorsiones y considerado generador de violencia. De acuerdo con los antecedentes judiciales, a el LICO se le han incautado más de 20 inmuebles presuntamente despojados de sus dueños y producto de operaciones ilícitas.